Hola, bienvenidos. En este espacio se tratará de explicar de manera breve las características del planteamiento del problema y la justificación de un proyecto de investigación. Comenzamos. Plantear una problemática desde el ámbito científico es fundamental, ya que de ello depende el éxito de la investigación o del proyecto. Es así que es recomendable en este momento describir las características de lo que se pretende investigar, lugar, situación, aquello que sirve para ampliar el panorama a manera de introducción, ya que como lo comenta Bea Rivero, el planteamiento del problema es el punto de partida de la investigación. Surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica dentro de un conjunto de datos desconocidos o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las expectaciones en su campo de estudio. Es decir, trata de explicar, predecir o comprender un fenómeno, objeto o acontecimiento. De la misma manera, Arias lo define como describir de manera amplia la situación, objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. A ello se suma Vargas Veal, al afirmar que el planteamiento del problema trata de explicar con claridad qué situación se quiere comprender o qué problema o necesidad se quiere resolver. Para este apartado, son muy importantes los antecedentes que, por medio del estado del arte o estado de la cuestión, el investigador haya realizado ya o se encuentre en dicho proceso, así como la elaboración de la pregunta de investigación. Por último, la justificación, como lo afirma Bea Rivero, da respuesta a la pregunta por qué y para qué realizar la investigación, es decir, por qué es importante. Por lo tanto, es el momento para que el investigador describa los intereses, beneficios o ventajas personales, institucionales, sociales, que implican llevar a cabo dicha investigación. De la misma manera, Vargas Veal lo comenta cuando afirma que es necesario rescatar los diversos intereses detectados, pues son estos los que dan la pertinencia y por tanto justifican la investigación. Es así que, además de los intereses ya mencionados con anterioridad, a estos hay que sumar los teóricos, profesionales, así como la contribución a la ciencia que dicho proyecto puede aportar. Espero que estas ideas puedan servir de aporte a su proyecto. En este apartado les dejo las referencias. Hasta la vista.